Bienvenidos a mi casita nómada, si esta es la primera vez que estas en este canal déjame te platico que nosotros somos una familia mexicana que decidió vivir viajando de tiempo completo en este motorhome al cual llevamos Yeti ya llevamos 455 días de viaje, hemos recorrido por un año nuestro país México pero en este momento nos encontramos en Estados Unidos y en el video pasado mientras recorríamos un pequeño pueblo de este país recibíamos una llamada al cual nos hizo cambiar un tanto nuestra ruta Bueno, venía todo bárbaro, hasta ayer a la noche salimos del parque recontentos una subida suave pero larga que nos obligó a parar para enfriar un poco el motor bárbaro seguimos, otro tanto de subida, que se yo en un momento viene la bajada, dijimos bueno que alivio bajada, empiezan a pegarse unos golpes en el motor, no entendíamos que era paramos, nos metimos al costado de la ruta en un hueco que encontramos y pasamos la noche ahí, el problema es el cigüeñal o sea, hay que abrir el motor para resolver eso Nuestros amigos de viajar vale la pena habían tenido una descompostura en su estanciera así que ahora nos dirigíamos a Browen, un pueblo muy cercano a la frontera de Estados Unidos y Canadá Sin y Andy nos habían dicho que ellos en particular estaban bien No se preocupen por la fecha, por el tiempo, tómenselo tranquilo así que ya que estábamos por la zona decidimos pasar rápido a este parque nacional Glacier que es justo en el punto donde vamos ahora Uy, vamos llegando y avión letrero ahí atrás que decía que teníamos que hacer reservación no la hicimos porque pensamos que era temporada baja a ver qué, qué nos dicen La vez pasada entramos sin reservación entre comillas porque sí la hicimos pero no la encontraron entonces a lo mejor esta vez nos hacen como la misma la terapia de reservación necesaria Hola ¿Estamos preparados por el parque nacional? Sí ¿Puedes hacer un plan de idea también? Sí, por favor ¿Quieres un mapa hoy en día? Sí, por favor Sí, por favor Ok Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡No pasó nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Cómo es la buena! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada, nada. Que no pasa nada. Venga. Sí, había varios puntos que decía ahí. No, esto está abierto. Esto requiere reservación. Esto. Pero no sé si era como los campgrounds. O de verdad, este... ¡Ah, no sé! Bueno. ¡Pasamos! Bueno, parece que sí es temporada alta. Está todo el estacionamiento lleno. No hay ni un espacio. De hecho, estoy aquí estacionado a un ladito de los otros autos. Y Chelly y Noah se fueron por información aquí al Visitor Center. Porque queremos ir a un lugar en particular que se llama McDonald's Lake. Y ahorita, no sé, también se veía como muchos autos. Se veía como una gran fila. Yo, pues, de momento me tengo que esperar aquí. Por si viene alguien y necesita mover su auto. Que no lo esté encerrando yo. Porque abasto como cinco lugares, yo creo. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Sí, cinco lugares. Aquí está la fila de autos que hace rato les decía. De hecho, hace rato estaba un poquito más larga. La cosa que estamos viendo aquí más adelante que es un checkpoint para poder mostrar la reservación. Cosa que no tenemos. Y de verdad, creo que ningún parque nacional nos había tocado así con tantos, con tantos autos esperando. Ni siquiera en la entrada había como uno o dos autos. No, siempre llegábamos. Es cierto, llegábamos más temprano, pero no, pero al menos no había. Entonces, ahorita, sí, cuando llegamos ya había dos autos más adelante. Y esta fila está rara, está muy rara. Bueno, acabamos de pasar esos coches que estaban ahí haciendo fila. En realidad es porque hay un checkpoint el cual te dice que si tienen reservación, pasa. Si no, no. Y lamentablemente, como le dijimos, no traemos reservación. Pero nos dijeron, bueno, pueden ver aquí, si quieren, el laguito. ¡Hola! Vean este auto. Son como los paseos internos. Pero bueno, nos dijeron, te puedes dar vuelta aquí a la izquierda y ya vas a poder ver la puntita del lago McDonald, que era lo que nosotros al final era lo que más teníamos ganas de ver. Obviamente, no es lo mismo. Dice que se puede. Después de las 6 de la tarde, ellos quitan esta limitación y ya uno puede pasar a donde sea. Y no queremos quedarnos tanto tiempo. Como decimos, tenemos una meta el día de hoy y se tiene que cumplir el día de hoy. Entonces, vamos a parar a ver si vemos un poquito aquí el Lake McDonald y después a seguirle. Miren, apenas, apenas llegamos. Estamos caminando 5 pasos y ya llegamos al lago. Esta vez estuvo muy sencillo. A las otras veces siento que tenemos que caminar, rodear, llegar y ser más extenso todo. Y aquí está el laguito a un lado de nosotros. Algunos se preguntó cómo es que llegamos de punto A a punto B. Te voy a pasar, amigo. Ok. ¿Te vas a cargar? Si es por el video, terminarías en el agua, amiga. ¡Amigo, ve que te vayas más! Uno. Es difícil que esto no te atraiga, que no quieras estar aquí todo un rato. Es como si estuviéramos arriba de una lanchita, tranquilos. Se escucha levemente el agua, ¿no? No es como el mar que puede ser como más intenso tanto rato. No, esto es muy suave. Aparte hace frío, pero está el sol. Entonces también físicamente te sientes como cómodo. Sí. Sin calor, no te molesta el sol, ¿no? Está como rico. Se siente muy bien. Y es que estás visto. Sí, la verdad es que se ve muy bonito eso de ahí. No. que relajante momento pasamos ahí y estuvo bien porque al final es lo único que vamos a poder disfrutar del parque pues más para allá es como simplemente ver como diferentes puntos como pero del mismo lago de ayer más ya no podemos pasar entonces vamos a dar la vuelta y ahora sí vamos en camino por nuestros amigos no viene contando cada minuto que falta para llegar con los chicos ya que las veces quieres verlos cuando fue la última vez que los viste te acuerdas la verdad que yo también estoy muy emocionada por compartir unos días porque al parecer traemos la idea de que van a ser quizás una semana no sabemos exactamente cuánto nos va a llevar la ruta que vamos a compartir pero no va a ser un día entonces eso nos emociona mucho a mí me emociona mucho cuarenta y ocho minutos ya demás ahorita que dije donde el video es el de ahora aquí les dejamos el video 18 minutos 18 minutos 18 minutos ¡Cuatro minutos! ¡Tres minutos! ¡No, tres minutos! ¿Qué sientes, amor? ¿Estás emocionado? No, la verdad es que se llamaba un poco la misma. Me hicieron venir. Estamos llegando, ¿eh? Estamos entrando a la zona. ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Está van a ver! ¡Está tan ríjate! ¡Sí! ¡Bien! Nos queríamos asustar, pero el perro nos deschavó ahí. ¡Sí! ¡No puedo ríjate! ¡Ay, Anitta! ¡Así me sentí acá para decir! ¡Ay, sí! ¡Hola, Loa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vené, loco! ¡No! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Por fin te dejaron venir! ¡Sí! ¿No te dejaron, no? ¡No! 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 Y así nos volvemos a ver. Cuando los chicos dijeron que regresarían por Stancy, lo vimos como una posibilidad, ya que nosotros también íbamos a estar en Estados Unidos. Pero, siendo honestos, no pensamos que fuera a suceder. Es el video de Viajar Vale la Pena, acaban de develar que van a ir por Stancy, ¿le estoy chillando? ¡Amos, amor, o qué! Es en vivo, ¿eh? Lo estamos viendo en este momento. ¡3 de mayo! ¡Y a partir de ahí nos lanzamos a su aniversario! A sus 9 años van a ir por Stancy. ¿Qué? ¿Nos vamos a sumar? ¡Vamos! Aquí estamos, en agosto 2024, nos volvemos a abrazar. Y no sé, ¿les ha pasado? ¿Crear amistades tan rápidas, pero a la vez tan profundas y fuertes? Justo hoy que nos vimos, hasta nos preguntamos quiénes debimos de haber sido en otras vidas para que en esta hayamos creado esto tan bonito. Así que esto no es una coincidencia o un esfuerzo extra. Esto es algo que de corazón venimos a hacer. ¡Jajaja! Llegamos acá con los chicos, con Sinde y Andy. La verdad es que estamos en este Erie Park y está un ambiente increíble. ¡Ah, mira! Dicen que hay un amiguito. Hola, amiguito. ¿Te ves? ¡Oh, tiene miedo, ¿no? Ahorita lo acarició así, tiene una cabecita. ¡Ve! Todo está bien. Aquí están los amigos americanos. Hay un montón de aire. Creo que el audio no va a ser como muy bueno, pero bueno, ahí les pongo la imagen. Como si fuera la primera vez, vamos a subir. Bienvenidos a Stancy. ¿Te acuerdas? A mí que le va a correr mucho viento. ¿Ya te acuerdas de Stancy? ¿Cómo la ven, eh? En la casa de Brad Schubert. ¿Te acuerdas? Ya no se acuerda cuando te subió. ¿No te acuerdas cuando te subiste? No. Eso fue hace como uno, dos años. Dos años. Dos años. ¿Cuántos años tenías hace dos años? Cuatro. Tenías cuatro. ¡Mierre, chiquito! Ahora creciste un montón. Nosotros nos quedamos con aquello. ¿Ustedes ven para acá? ¿Cómo ves? Un cambio nueva. Así, un cambio así. Mano y mano. Ustedes ya pasan a ser dueños de la estanciera. Y ellos se van a ver. Claro, ¿cómo la ves? No sé. Bueno, lo está pensando, lo está pensando. ¿Vale a dormir esto? Vemos dónde sería tu cama. Esto se hace para acá y se acuestan. Y caben dos personas, ¿no? Creo que sepan tres. ¿Y Cosmo? No, Cosmo acá. Acá le ponemos hoy. Sí, acá. Sí, acá tenemos uno aquí. Sí, yo lo veo. Andy, quiero adivinar cómo se llama el motorhome. Sí, porque teníamos un nombre. Sí, cócte. No, que teníamos un nombre hermoso. Yo me enamoré de ese nombre. Me pareció el mejor nombre de motorhome. Porque ustedes lo consiguieron. O sea, es originalmente de Tennessee. Entonces el nombre era Tenny. Pero lo pronunciaban como Tenny. Tenny. Yo me lo tatuó. Me lo quería tatuar. Pero después me dijeron. No se llama más Tenny. Nunca se llamó Tenny. Bueno, como que nunca quedó oficial. No sé. Es que a Chen no le gustaba, la verdad. A mí me gustaba. Con razón. Yo si hubiera votado, yo si hubiera dicho Tenny. Tenny se queda. Está perfecto. Tenny, Tenny. Cortito, al grano. Fuerte, poderoso. Pero no. O sea, en algún momento. No. Consenso de preso. ¿Tú estabas de acuerdo con Tenny o no? No. Ah, ya me lo cambió. Pero vosotros sí estábamos de acuerdo. No tenemos votación. Perfecto. ¿Y entonces? Entonces, estuvimos en la búsqueda, ¿no? Pasamos con varios nombres. Nada, nada, nada. Hasta que hace unas semanas veníamos viendo lugar que visitábamos de recuerdos o de cosas así, estaba esa imagen ahí. Nos gustaba, hablábamos del tema. A David siempre le ha gustado ese tema. Lo conoce, lo escucha, lo así. Y como que, ah, sí, qué padre de manera. ¿Algo con ovnis? ¿Algo con ovnis? ¿Frio o caliente? ¿Algo con planeta? Tibio diría yo, pero no es eso. Tibio. Una pista más es un personaje. Es un personaje. Conocido. Es un personaje. ¿Serio o película? ¿Avatar? ¿Libros. Esperen, esperen. Ah, la que no quería. Yo le quería poner APA. ¿Pandora? El punto es que veníamos viendo a este personaje. Nos estaba gustando, nos estaba gustando. Pero no lo relacionábamos con el motorhome. Hasta que en la última parada. Vemos este letrerito con esta figura. Y una frase. Y esa frase que acompañaba a la figura. Fue de. Es el motorhome. Entonces, última pista. Tiene que ver con el volumen también. O sea, también. Wow. Voy a leer la frase. Cree en ti mismo cuando nadie más lo hace. O sea, esta cosa. Cree en ti mismo aunque nadie más lo haga. Aunque nadie más lo haga. Sí, cierto. Entonces, esta es la pista en la que este objeto normalmente no cree a la gente. O a mucha gente no creería. Pero ya dijiste OVNI y no. No, pero dijo que por ahí tibio. Cosas de las que no se creen. Por eso tiene que ver por ahí. Porque. O sea, pero es un personaje. O sea, que. Y dijiste T y dijo tibio, tibio. ¿Qué otro personaje? Tinc, tinc, tinc. Ah, bien. Pasando en el video y tratando de pensar rápido más o menos porque después hay que editarlo. Después la pata. Claro. Este mismo personaje depende de dónde. Se ha visto. PIE GRANDE. TONE. PIE GRANDE me gusta. Pero sería inglés. El nombre de inglés. Yeti. ¡Me encantan todas! Está muy bueno. Muy cariño. Yeti. Poderoso. Grande. Y en argentino sería Yeti. Yeti. Sí. Así que nos olvidamos de Yeti. ¿Os disculparán? Un nuevo día y hoy es el día en el que vamos a llevar Stancy atrás de nuestro Motorhome. No los voy a negar, si hay algo de nervios de parte mía, si ustedes siguen este canal y si han visto desde el principio. Yo al inicio del viaje, traer este Motorhome así de largo, me costaba cierto trabajo y no fue como tan cómodo al principio. Lo fui evolucionando y fui cambiando poco a poco esa sensación hasta que ahorita ya me siento, bueno, totalmente como si fuera cualquier automóvil chiquito, pero unos, ¿cuántos son? 6 metros más creo que de Stancy o a lo mejor 5. Aunque sean 50 centímetros ya estaría yo como, ay, es eso extra. El hecho de hacer por primera vez cualquier cosa siempre tiene como su reto. Vamos a ver cuáles son los detalles para enganchar a Stancy atrás del Motorhome. Ya tenemos la bola y ellos ya tienen para engancharse, ¿no? Tenemos todo. A ver, vamos a probar las piezas que el otro día compramos ahí en Home Depot para ver si es cierto que va a entrar en este, en el triángulo para Stancy. Sí, todo con indicaciones de celular y eso. A ver si lo hicimos bien. Y... ¡Tep! ¡Sí! ¡No! ¡Entra! ¡A los martillazos entra! ¡A los martillazos entra! ¡Ay, por un poco! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo que no? ¿Borda? Bueno, sí, le quitamos las... Sí, estas y ya. A ver, David. ¿Apruntás un poquito y vas? Acá porque me traba la... Sí, la misma tuerca. Bueno, está bien. Las nuts. No sé cómo se dice en español. Ah, claro, sí. A mí me cuso trabajo encontrarlas porque... Y sin me decían español y yo... Sí, como que... ¡Ah, no! Yo hablo en inglés. ¿Te has quitado? Yo no español. Yo no español. Parte importantísima. Mejoras a... A Tenio. No, perdón. ¡Sí! Hasta yo caí, ¿eh? Le dije, sí, es que tiene de mar. No, no, no. Listo, aquí está. Ahí también tenemos un nuevo. Estamos con dudas de este movimiento. Si alguien tiene algún conocimiento más amplio que nos diga si eso es normal o que quizás estamos haciendo algo. Yo te puedo decir. Ah, claro. Históricamente, cuando se empezaron a remolcar los autos en el año 1645. ¿645 autos? Y diseñaron, no era una bola, era una estrella a la que se conectaba y no generaba ese movimiento. Pero después necesitamos que tenga cierta fricción para que no vaya tan rígido y al doblar... Ah, la estrella podría como romper... Sí, sí, sí. Se fue mejorando. ¿Viste? Con la tecnología, ahora usamos bolas, pero en el futuro estamos pensando en diseñar otras cosas. Estás en parte del sistema del bloque. Sí, no, yo estoy tirando ideas para ver cómo hacemos con eso. El viaje del poti, que viaja en Stancy, y larga olor. Fuerza, fuerza. Ahora mi parte. Vamos. Vamos a conectar Stancy. Llegó el momento, venga. Derecho, derecho. Basta a la derecha. Ahí, ahí, ahí. Treno, treno. Listo. ¡No te digas, Fer! ¡No te digas, Fer! ¡No te digas, Fer! Estamos listos. No sé el chofer. ¡Ah, sí! ¡Está bueno! ¡Tú bueno, eh! Jepi, con Stancy. A ver, ahora de nueve metros y medio nos convertimos a... Nos convertimos a... Uno, dos, tres, cuatro. ¡Catorce metros! ¿Cómo te sientes? ¿Yo? Con una estancia atrás. ¿Y qué se siente tener una estancia atrás? Tiene algo, eh. Tiene algo. La verdad es que ahorita vamos... Ya llevamos como unos, ¿qué? Treinta kilómetros, más o menos. Se siente que hay esta como inercia del auto de atrás. Jalando y... Jalando, empujando los amor... No sé qué es realmente. Es mi primera vez que yo estoy como jalando un auto. Entonces, hay un momento en el que se siente como que empuja o jala el motorhome. Estoy hablando así como si fuera muy exagerado. La verdad es que no es tanto, tanto esa sensación de empujo y regreso. No sé, a los pasajeros atrás como... No, creo que también es un poco lógico lo del movimiento que sentís porque no es algo... Es algo que tenés acosado, digamos, pero también con su movimiento. Claro. No es parte del motorhome. Porque si ves una parte como más rígida, se mueve todo como estás acostumbrado. Pero no, acá se siente hermoso. A mí mi única preocupación en este momento es que yo quiero uno de estos. Entonces, no sé cómo vamos a hacer. Ese es el tema. Pero yo ahora quiero un Yeti para mí. No, no. Está hermoso. Se siente súper parejito. Y de hecho, acá yo pensé que se iba a sentir como... Entiendo que David que maneja y que entiende cómo se mueve el vehículo, él lo siente. Ves la diferencia. Pero desde acá se siente súper parejito. Podemos ir hablando sin levantar el tono de la voz. Que eso es un espectáculo. Yo estoy bárbaro. Yo estoy para poner el GPS Miami. Hasta Miami nos vamos. Oh, más. Ponemos Centroamérica. Oh, más. A través de Autón México. Pero Centroamérica con esta culebrita larga. Qué lindo. Qué rico. Qué hermoso. No, está hermoso. La verdad, un espectáculo. Me encanta. La primera curva en carretera. Cerrada. Se me está quedando viendo el vaquero. Sí te vio peor el vaquero. Pero igual me vio con respeto. Me vio así como bien hecho. Porque lo hicimos bien. Por la sombra, pues me doy cuenta que está Estancy. Y hubo un momento que no la viste. Cambió, cambió poquito la dirección del sol. No veía nada. Y entonces, yo estaba hablando. No voy a decir nada. No voy a decir nada. No creo que pase nada. Pero Estancy no viene. Están los chicos atrás de nosotros. Estadero. Se está siguiéndonos. Dije. En todo caso, nos van a avisar. Nos avisarían. Golpe avisa, diremos en México. Sí, sí, sí. Igual. Pero bien, es bien. O sea, yo preocupándome por jalar a Estancy. O sea, vean. Está monstruosidad. No sé si se va a ver. Rebasándonos. Ten, ten, ten. Ahí entran. Está muy quemado. Ocho Estancy. Vamos bien. Vamos muy bien. Pero saben qué? No sé. Tengo la duda. Voy a ir ahorita así. Mientras va avanzando. Déjenme checo bien si está Estancy atrás. Creo que la vi bien, la vi en Estancy. Es más fácil checarlo así. Voy vengo, voy vengo. Es fácil. Dejar el motorhome sin manejar así, sin agarrar el volante, no es ningún problema aquí. Estilo Tesla. Llegamos a nuestro punto. Un punto mágico. Un punto ideal. Un punto que todo viajero tiene que visitar. Walmart. Paisaje increíble. No, unas vistas, algo que, qué bárbaro, un destino inigualable. Lo logramos muy bien. No puedo creer. Ahí está. Además, rapidísimo. Yo dije 200 kilómetros, acá son 5 horas. Y me dice, vos si querés dormirte un ratito, faltan 39 minutos. Le digo, qué? Ya llegamos. No, tremendo. Sí, como cuando vas en el avión, vas despegando, te apaga la luz. Ya está. 5 minutos más, ya. No, hermoso viajar con Yeti. Qué bonita. Sí, qué bonita. Vamos a ir con ustedes. Qué lindo. Ahí están. Nos estacionamos por un lado, porque, a ver, ya somos muchos más largos. Entonces, por un lado dejamos a Stancy, por otro lado, a Jerry. Y así quedamos. Así quedamos. Uh-huh. Uh-huh. Pues vamos al supermercado. Ah, qué bueno que ya llegamos. La verdad es que fue muy bueno, porque fue la vía toda recta, completamente, una pequeña curva, otra pequeña curva. De alguna forma, para mí, al retarme a traer estancia allá atrás, pues sí, tiene como su cierto toque de tensión y la carretera la hizo mucho, mucho más fácil. Para hacer la primera vez, 200 kilómetros, muy, muy buena experiencia. Entonces, ahorita ya llegamos aquí a Walmart. Felicidades. Aquí vamos a dormir. Aquí estamos porque los chicos de Americando tienen, creo que había dos, tres cosas que tenían que hacer por acá. Entonces, como vamos a ir juntos, entonces ahorita vamos a aprovechar todos, ahorita vamos a ponernos a editar, día de trabajo, día laboral, hacer comida. Bueno, de momento, ay, a relajarse un poco. Vean, aquí está, bonito, Stancy. Si les está gustando esta aventura, no olviden de suscribirse para seguir viendo la aventura que tenemos con Stancy, Yeti, Viajar Vaya la Pena, Americando. Vamos todos juntos a ver qué cosas nuevas tiene el mundo para nosotros. ¿Te sumas al viaje? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!